Algo prendido en la luz, que se sube, a caer, me dejas otra vez, no sé qué es, no lo sé. Algo prendido en la luz, que se sube, a caer, me dejas otra vez, no sé qué es, 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 no sé qué es. Algo prendido en la luz, que se sube, a caer, me dejas otra vez, no sé qué es, 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 Es vivir Y se ve como siempre No pinta lo que hizo de tu dolor Es porque nos quiere decir No te voy a dar un besito De su frase, de su rica, de su gracia No te voy a dar un besito Algo prendido en la luz No te vas a ir A tu alegría Me depasó No te vas a ir 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!